Y ahora seguimos con la buena música aquí en la revista, como siempre se ha caracterizado este espacio, de presentarles agrupaciones y artistas que hacen buena música. Como ustedes, Eduardo Bandola, bienvenido a Carolina. Muchas gracias. Y bienvenido también a Eduardo. Muchas gracias, Patricia. Estamos muy felices de estar aquí hoy. Qué bueno. Gracias por participarnos de este trabajo musical. Eduardo es el gestor de esta agrupación Bandola, que como bien sabemos es un instrumento muy típico de nuestro país, pero también ustedes lo cogieron por el otro significado. Cuéntanos un poquito. Bien, la Bandola arranca, primero que todo, arrancó como un proceso de un concierto de grado, mi concierto de grado. De la Universidad Pedagógica, ¿no? De la Universidad Pedagógica. Estudiaste Bandola allí. Sí, ahí estudié con el maestro Fabián Forero Bandola, precisamente. Y pues no había podido organizar mi concierto dentro de la universidad. Entonces se me presentó un viaje a los Estados Unidos y quería hacer un gol como un concierto para recordar algo de fondo y mi concierto de grado junto. Sí. Y pues nació esta idea de Eduardo Bandola como el conjunto de amigos, como el parche, como el geto de personas que están buscando como un mismo fin y pues en nuestro fin es la música. Es la música y uno de los objetivos y uno de los fines también de esta agrupación es llevar todos esos sonidos o músicas que han influenciado la música colombiana, ¿cierto? Porque es que tenemos base de jazz, como de sonidos caribeños. Carolina, háblanos un poco de la identidad de la agrupación. Con Eduardo Bandola musicalmente estamos orientados a hacer world music, latin jazz y pues claramente también música colombiana. Entonces es como utilizar todos esos elementos y tener a la bandola como el instrumento solista representativo de la agrupación para darle una identidad, una identidad sonora a esos géneros como el latin jazz o el world music, pues que tienen ya algo muy típico, digamos el saxo como líder y esas cosas. Entonces es como variar un poco ese concepto que tienen esos géneros. Y eso los ha hecho como merecedores de esa identidad, justamente como Eduardo Bandola, porque ya lo sé en sus presentaciones. Pues tienen un sello característico. ¿Cuáles crees que son como esas características ideales de ustedes que han marcado? Bueno, tenemos varias. La primera, que reunimos muchas músicas a través de los músicos que interpretan y que hacen parte de Eduardo Bandola. La agrupación está alimentada por músicos que no solo hacen latin jazz o world music o música colombiana. También tenemos gente que hace reggae, gente que hace metal, gente que hace rock, gente que hace música suramericana. Entonces es una alimentación que hace que Eduardo Bandola tenga muchas influencias, que tenga muchas sonoridades de donde trabajar y eso hace que la agrupación tenga su propio sonido. Ayer me decía el bajista, ustedes suenan como raro. Ustedes son un sonido que no sabemos dónde identificar y eso me gusta realmente la agrupación, que somos nosotros. No somos parecidos a o sonamos como, sino Eduardo Bandola suena a Eduardo Bandola. Es cierto, como que no necesitas ponerle un sello, sino que tiene tantas influencias que por eso suena tan rico y por eso suena tan original. Queremos escucharlo. Tenemos una presentación de ustedes, una de sus presentaciones de una canción, ¿cómo se llama? Chicken, ¿no? Chicken, sí. Esta canción la hizo el maestro Jaco Pastorius, un genio del bajo eléctrico. Y nosotros le hicimos una adaptación en la cual tocamos en el decimosexto festival de blues y jazz de la libélula DRA. Bueno, pues aquí se los vamos a presentar a todos nuestros televidentes para que escuchen un poco cómo es el sonido de Eduardo Bandola. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena delicioso. A mí me genera como muchas emociones y esa es como la gran ventaja y el beneficio de esta agrupación Eduardo Bandola. ¿Y qué tal, Eduardo, si nos hablas un poquito del instrumento? Elvis, aquí mi coordinador de piso no la muestra porque a mí me encanta este instrumento y a veces no estamos muy familiarizados con él. No, y menos con esta. Y menos con esta que es rarísima porque no es la típica bandola que conocemos todos como para esas agrupaciones tradicionales, sino que tú le hiciste como una modificación o no sé qué, explícanos. Sí, bueno, la bandola tiene más o menos unos 150, casi 200 años de haber nacido en Colombia. Es una adaptación a un instrumento español que se llama bandurria y pues ha tenido miles de modificaciones. Pero a principios del siglo XX se le colocó una cuerda de más y comenzó ya a tener su forma original que pues es de 12 cuerdas, es un instrumento de 12 cuerdas familiar del laut. Claro, esta bandola que está acá es un experimento que hicimos con el maestro Carlos Andrés Pinto, un luthier de Armenia y tuvimos la idea loca. Teníamos a Eduardo Bandola, yo también trabajaba con otra agrupación en donde utilizábamos también una bandola acústica con un micrófono interno, pero tuvimos varios problemas de amplificación, a veces la guitarra, la batería me tapaban. Entonces con Carlos tuvimos la idea, hagamos una bandola eléctrica. Entonces esta es como digamos ya la primer bándola eléctrica de pastilla, con micrófono de pastilla, que tiene Colombia. ¡Wow! ¿Se la idearon ustedes para que sonara más potente? Sí, y realmente la idea es del maestro Carlitos, que es un genio, es un luthier muy bueno, es tan bueno que hace poco le entregó una guitarra, ¿cómo se llama el guitarrista metálica? James, ¿qué? James Helfield. James Helfield, le entregó una guitarra también al hombre, entonces el hombre es un gran luthier y pues ha construido este instrumento. Esa es la base del sonido de Eduardo Bandola, de ahí el nombre. Queremos escuchar más, ustedes tienen redes sociales y tienen que escuchar también la voz melodiosa de la líder de acá que se llama Pola, así que danos tus redes sociales de la agrupación Carolina, por favor, para que nuestros televidentes pues sepan más. Bueno, pues nos pueden encontrar en la página oficial de la banda, que es www.eduardobandola, en el Facebook nos encuentra como Eduardo Bandola y también en el Twitter como Eduardo Bandola, ahí nos pueden visitar. Pues muchísimas gracias, que siga esta buena propuesta y sigan llenando los escenarios musicales de nuestro país y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos dos sorpresas que queríamos tenerles, pues vamos a dejar aquí los CDs para los que quieran llamar, aquí a la revista SMI para los que quieran, son totalmente gratis, son los primeros cuatro que llamen, son los primeros cuatro. Ah, bueno, pero aquí no nos funcionan las llamadas, entonces vamos a pedirles a nuestros televidentes que quieran este trabajo discográfico de Eduardo Bandola, que nos escriban el correo electrónico, la revista arroba cmi punto com punto co, y nos digan cuál fue el nombre de la presentación que les mostramos. Sí, claro. ¿Listo? De la canción que presentamos, ahí los cuatro primeros se llevan eso, escríbanos. Muchísimas gracias por el regalo. No, con gusto. Además que nos encanta consentir a nuestros televidentes, entonces esto es muy especial. Gracias a los dos. Muchas gracias.